La Santa Cena de Jesús con sus discípulos, que recordamos esta noche de Jueves Santo, junto a la oración del huerto de Gepsemaní, es el preludio de la cruz, porque en la cena que hoy conmemoramos, Jesús se murió, es decir, se entregó por nosotros. En la cruz le mataron, pero en la última cena es cuando se entrega por nosotros. Mejor, se entrega a nosotros. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, y tengo poder para darla, y tengo poder para recuperarla.